Un trágico accidente se registró a la tarde de este domingo en la autopista Tepic, Guadalajara, dejando como saldo dos personas muertas. Los hechos se registraron aproximadamente a las 4.30 de la tarde cuando los tripulantes de un tráiler doble remolque circulaban por la autopista con dirección de Guadalajara a Tepic. Al parecer, el tráiler se quedó sin frenos justo en la zona donde se encuentra un declive de la carretera que se extiende por varios kilómetros antes de llegar a la caseta de Santa María del Oro, ya que tanto el chofer como el copiloto se lanzaron del tráiler en movimiento. La desafortunada decisión de los hombres de lanzarse del pesado tráiler que viajaba a gran velocidad fue fatal, pues ambos se impactaron contra la cinta asfáltica, perdiendo la vida. El tráiler que continuó su marcha, ya sin conductor, se impactó contra un paredón continuando su camino y terminando por estrellarse contra el muro de contención de la autopista, bloqueando totalmente el paso del carril hacia Tepic. Personas que transitaban por el lugar de inmediato dieron aviso a las autoridades, los que rápidamente se trasladaron a la zona, encontrando un verdadero desastre originado por el fuerte accidente que se había registrado. Personal de la autopista retiraron módulos del muro de contención para abrir paso vehicular al tiempo en que grúas comenzaban a trabajar para retirar el tráiler y las pesadas cajas que llevaba. Más tarde, el chofer de la unidad fue identificado como José María Herrera Arteaga, mientras que la otra víctima del fatal accidente aún no ha sido identificado.